Buenas a todos amantes de lo post apocalíptico y un saludo especial a los fans del team monolandas. Hoy tenemos cita con dos títulos de facturas opuestas pero de apocalíptico proceder así que sin más dilación empecemos con Death Stranding. A ver, es cierto que parte de la gracia de jugar a esta gran obra es hacerlo sin saber absolutamente nada de su argumento que por otro lado es algo que como podrás imaginar y aunque se va desarrollando durante toda la aventura acabas con más preguntas que respuestas, un clásico de Kojima. Por otro lado, sí puedo contaros lo evidente y algunos detalles básicos que se ven en el tráiler o que se descubren en los primeros minutos de juego. Evidentemente estamos en un mundo post apocalíptico donde un cataclismo llamado Death Stranding una especie de gran extinción ha llevado a la humanidad y a la vida animal a tomar por culo. Tras esto no solo se ha prácticamente extinguido el humano sino que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos queda separado por una fina línea que en ocasiones se cruza. La cuestión es que la humanidad intenta seguir persistiendo y parece ser que la única forma de que esto sigue siendo así es interconectando a todas las aldeas y ciudades desperdigadas que hay en Estados Unidos para crear una buena infraestructura y línea de suministros. Y en este punto es donde entramos nosotros. Nosotros no somos más que un hombre y transportista que debido a nuestro éxito transportando cosas por lugares chungos nos asignan una peligrosa misión. La misión es la de interconectar Estados Unidos. Para ello tendremos que ir del punto A al punto B con una especie de USB inalámbrico que una vez conectada en el sitio en cuestión, este entra a formar parte de la red Quiral que no deja de ser algo así como una especie de internet global donde la peña puede compartir recursos, investigaciones y su OnlyFans. A priori el plan es fácil, andar hasta aldeas y campamentos que cada vez están más lejos de la ciudad inicial para conectar todo a una gran red. El problemón viene cuando además de eso hay que aprovechar el viaje para mandar recursos físicos o materiales y por si fuera poco de vez en cuando una lluvia super chunga aparecerá en escena rompiendo esa fina línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Por no decir que también hay bandidos que se dedican a robar la carga a los transportistas. Llegados hasta aquí, tú dirás, ¿esto es Venezuela? No. ¿Esto es The Stranding? Y además es posible que te preguntes, bueno, el argumento pues está muy bien, pero ¿qué tal es jugarlo? El juego como ya sabrás es como un Eurotrack Simulator, que básicamente trata de ir del punto A al punto B llevando cargas e intentando que no se pierdan ni se estropeen por el camino, por la lluvia o los golpes. El juego tampoco tiene mucho más. De vez en cuando tendremos que usar el sigilo para pasar por alguna zona con bandidos o fantasmas y en otra ocasión tendremos escenas de acción simples pero funcionales. Y ya está. La gracia del juego es lo chill que resulta pegarte los paseitos en entornos super bonitos con la buena banda sonora que tiene. Y también está muy chulo esto de tener que preparar una ruta y el equipo antes de partir. El sistema de juego y el equilibrio del personaje están muy bien pensados, así como la gestión de la carga y de los ítems. Además tendrás montones de utensilios super útiles que te permitirán atajar o pasar por lugares peligrosos, como ríos o precipicios. Tendrás cuerdas, escaleras, tirolinas, etc. Por lo demás, y aquello que lo hace un poquito especial, es la interconexión con otros jugadores. Ya que parte de la magia que tiene Death Stranding es su mundo solitario, ya que por supuesto el juego es de un solo jugador. Pero a su vez, y aquí está la magia, sientes que estás interconectado con un montón de gente. Ya que una vez conectes una región a la red Quiral, podrás ver mensajes, objetos e infraestructuras por todos lados creados por otros jugadores, facilitando el camino a cualquier transportista. Por ejemplo, imagina que hay que entregar un paquete en la cima de una montaña, y montas un sistema de cuerdas y escaleras que están de puta madre. Están tan de puta madre que te ahorras una super vuelta para subir a esa montaña. Toda la infraestructura que has creado, otros jugadores la podrán ver en sus partidas y usar. Y si les parece útil, podrán dejarte un like en esa escalera o cuerdas. Contra más likes tengas en esa ruta, más gente podrá ver y usar el atajo que has creado, llegando a un punto que todo Dios en su partida lo podrá ver y usar. La verdad es que es un sistema tonto, pero funciona, ya que te hace sentir que formas parte de una comunidad, una comunidad muda. Pero que en realidad está ahí, en ese mundo, en otra dimensión, pero delante de ti. Pasando las mismas penurias que tú. Porque si otra cosa tiene el juego es lo dramático que es, lo triste, lo decadente. Que viene de la mano de un argumento extraño, maravilloso, con unos personajes de 10. En resumen, sin duda, y aunque sea un cliché, es un juego triple A para una minoría. Es extraño, bonito, tal vez repetitivo, pero chill. A mí la verdad es que me ha encantado. Eso sí, es un juego para tomárselo con calma, es un juego de estos para echarle cada día una horita, para hacer unos pocos envíos al día y ya. Además recomiendo hacer solo las misiones principales, ya que es el clásico juego que como te pongas a hacer secundarias, vas a acabar abandonando el juego antes de acabártelo. Yo haciendo solo la línea full principal, he tardado unas 36 horas en pasarme el juego. Así que imagina haciendo las misiones secundarias, que en realidad no aportan nada. Yo considero que el juego es todo una experiencia y sin duda, aunque pasó un poco sin pena ni gloria, creo yo, es un juego diferente. Un juego único solo para los shibaritas o para gente con paciencia que quiere probar cosas nuevas. Si eres un jugador de estos estándares de Fortnite, del logo de Call of Duty, del juego de moda, del Grand Theft Auto, pues la verdad, no lo toques ni con un palo, ya que te vas a aburrir hasta en el tutorial. Por otro lado tenemos Dead Trash. Dead Trash Un cataclismo deja al mundo hecho un asco, pero un asco mayúsculo. El cataclismo en cuestión es llamado el sangrado, ya que por cuestiones argumentales, la tierra es invadida por una lluvia de carne y sangre, haciendo que esta, que la carne, se extienda y empieza a crecer por sí misma por todos lados. La cuestión es que nosotros somos un individuo expulsado al mundo exterior, a las tierras cárnicas, y no tenemos nada mejor que hacer que ir dando tumbos conociendo a extraños personajes y sobreviviendo a este maloliente mundo. Gráficamente es una delicia pixel art de tonos grises y marrones, en vista isométrica, donde la decadencia y la carne lo es todo. Y jugablemente es sencillo, es un título de acción RPG, donde nos la pasaremos liándonos a hostias y a tiros con un sistema de combate simple, repetitivo, un poco estilo Dark Souls, pero funcional. Y su modus operandi, pues es el clásico, es un clásico que ya has tocado 3.000 veces. Es un juego de estos, de los cuales tendrás que ir viajando por un mapamundi, visitando localizaciones y haciendo las típicas misiones de recadero para diferentes NPCs. ¿La gracia? Pues la gracia del juego es la ambientación tan cojonuda y el humor que tiene. Que es un humor así, entre comillas, como camiones, parecido un poco al humor de Monkey Island. Por lo demás, yo creo que el juego sería perfecto si durara unas 6 horas. Unas 6 horas como mucho, ya que es cierto que sí que está bien, pero es que es muy repetitivo. Lo que ves en la primera media hora del juego es lo que ofrece todo el juego durante lo que dura. Los escenarios son todos iguales. A ver, está bien que tengan el mismo tono, tiene cierto sentido, pero es que son demasiado iguales todos los escenarios. Por no hablar de las mazmorras, que también son todas exactamente iguales. El sistema de combate, aunque funcional, se hace cansino por poca variedad de enemigos y de armas, porque en realidad hay 4 o 5 enemigos diferentes y 4 o 5 armas diferentes. Y como pasa con este tipo de juegos, siempre acabas usando la misma arma, que es la que tiene más stats. A ver, parece que en este punto me esté cagando en el juego, pero no es así, a mí me ha gustado mucho. Y es cierto que también está en desarrollo, no está acabado. Pero también hay que decir que el título hasta la fecha, hasta la fase actual, ha tardado 6 años en hacerse. Y está siendo creado por una sola persona. O vete a saber si el tipo acabará el juego pronto o estará 6 años más en el limbo. Ni idea, la verdad. ¿Lo recomiendas? Dead Stranding cuesta 40 pavos. Es un triple A, es una experiencia. A mí me ha gustado mucho. ¿Te gusta el Eurotrack Simulator? Recomendadísimo. ¿Te gustan los juegos estos de chill, donde hay una gran carga argumental, donde el gameplay no es que sea muy complejo, bastante repetitivo, pero la belleza es el escenario más que la historia y la jugabilidad? Está bien, lo vas a disfrutar. No sé, yo creo que es una experiencia. Y si estás cansado de jugar a lo mismo una y otra vez, como es mi caso, Dead Stranding es un poco ese punto y aparte. Es un poco un juego diferente. Un juego que, si lo pillas con microdosis de echarte cada día una rutita con el personaje de ir de punto A al punto B, pues lo vas a disfrutar. Ahora, si intentas viciarte y acabarte el juego en una semana, te van a dar ganas de pegarte un tiro. Porque el juego, coño, repetitivo es muchísimo. Pero bueno, también es repetitivo jugar al FIFA o jugar al Train Simulator o al Fly Simulator. Pues esto sería, entraría, yo diría que entraría en la categoría de como simuladores, ¿no? Aunque no es un simulador, pero es como un simulador de paseos. No sé, a mí me ha gustado mucho. Así que lo recomiendo. Por 40 pavos de puta madre porque el juego dura la hostia. Y es bellísimo y pocos juegos verás con esta calidad y estos detalles. Con la marca de Kojima, que siempre mola eso. Luego tenemos al Dead Strash este, el Dead Strash. Que cuesta 20 pavos. Hostia. 20 pavos con un juego que dura 6 horas. Además el juego no está acabado. El juego llega a un momento, argumentalmente, que pasa X cosa. Te sale un cartel en pantalla que te dice, hola, ¿qué tal? El juego está en desarrollo, la demo llega hasta aquí. O la demo, la versión anticipada llega hasta aquí. Así que, a ver, si te quieres comprar el juego porque dices que es excitante nada más verlo, pues espérate a que salga la versión final. Y si el juego te hace cierto telín porque te parece curioso, pues espérate una rebaja de 4 o 5 euros. Porque más no pagaría yo por este juego, la verdad. Es un buen juego, sí. Pero es que estamos en lo de siempre. Es que juegos como este, hay 500 juegos como este ya. Acabados y pulidos y con más opciones. Este está bien y lo que llama poderosamente la atención es el apartado gráfico. Fuera de esto, pues es un juego que ya has visto mil veces. Sí, la gracia es lo de que es un mundo lleno de carne y de sangre y de vísceras palpitantes. Sí, eso es la gracia. Pero pasada la sorpresa de los primeros 10 minutos ya, pasa a ser un juego como cualquier otro. Así que lo recomiendo. El juego está bien, si te sale en un bundle, adelante. El bundle lo ameritaría en la simple posesión de este juego. Pero cómprate este juego por sí mismo. No sé que seas un fetichista de los juegos estos tipo acción RPG. Y lo encuentres por 5 euros, no te lo recomiendo. Y ya está. Hoy son dos juegos muy Dead. Dead Stranding, Dead Strash. Dead Strash o... no sé. Lo he escrito mal. Yo aquí en el guión le he puesto Dead y Trash en el guión que me he hecho. Así que... no sé. No soy capaz ni de escribir el nombre del juego bien. En fin. Me voy, que tengo... Uy, que son las 2 de la tarde. Voy a hacerme algo de comer. Y luego a llorar. Por cierto, aviso que a partir de ahora los directos los haré por Twitch. Si quieres seguirme en Twitch, en la descripción del vídeo está el link. Avisaré de los directos como siempre por Twitter, Facebook y el canal de Discord.